Son las botanas picosas. Julián Álvarez hace campaña política. ¿En serio? Mientras todavía no se aclaran las acusaciones que enfrenta por supuesto lavado de dinero de las autoridades americanas, nuestro compadre Julián participó en un acto de campaña en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, encabezado por el candidato a la alcaldía José Luis Gómez Santaella, del partido de izquierda morena. El video tiene sensuales escenas con Becky G, pero además hacen referencia a la marihuana. Cintiame, cintiame.